se solidarizan con el mundo y el Ecuador. En sus fábricas se producirán 250 mil mascarillas diarias y donarán inicialmente 20 mil a nuestro país. El rostro de la solidaridad se hace presente en tiempos de coronavirus. Esta vez un conglomerado de empresas decidió cambiar una parte de su línea de producción para fabricar mascarillas que contribuirán a cubrir la alta demanda mundial para proteger a las personas del COVID-19. Así lo manifiesta Sebastián Pérez, gerente comercial de la empresa que forma parte del grupo. Somos beneficiarios de esta donación inicialmente de 20 mil mascarillas para el Ecuador. La idea es que periódicamente es una cierta cantidad, pero ahorita tenemos confirmado 20 mil mascarillas para el Ecuador que estuvieran llegando la próxima semana. La escasez de implementos de protección para evitar el contagio del virus como mascarillas y guantes son el denominador común en todos los países del mundo. Por tal motivo la multinacional que pertenece al gigante asiático de China, país donde se originó la pandemia, producirá diariamente mascarillas para abastecer y donar a países que más lo necesitan entre ellos, Ecuador. 15 plantas de producción en China, de las cuales una de las plantas es lo que pusieron cambiar rápidamente, lo hicieron en cuestión de pocos días y montaron las cinco líneas de producción que te mencionaba antes que producen 250 mil máscaras diarias. Un grano de arena que suma al llamado realizado en días pasados por el segundo mandatario Otto Osonenhorstner para que el empresariado arrime su hombro en la lucha contra la pandemia. El representante de la empresa hace un llamado para que más compañías se sumen a esta noble causa para combatir el ya declarado enemigo del planeta por la Organización Mundial de la Salud. El COVID-19. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos.